En Bogotá hoy se posesionó la delegación colombiana del Parlamento Andino, de la cual hacen parte cuatro antioqueños. Nuestro corresponsal en la capital del país nos amplía toda la información. El Parlamento Andino, en cabeza de su presidente Hugo Quirós, de la República de Ecuador, posicionó hoy a la nueva delegación colombiana a este Parlamento, que cuenta con cinco congresistas. Iniciaron con pie firme, dando aportes importantísimos desde su conocimiento, desde su experiencia. Entonces, estamos muy contentos de que haya esta nueva delegación, que repito, son gente de mucha trayectoria, de mucha capacidad y que van, de alguna manera, a hacer aportes importantes para el desarrollo de nuestros países. En este Parlamento se tomarán decisiones importantes para países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por eso, al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, además, de sentirse orgulloso de hacer parte de este Parlamento, se compromete a trabajar desde allí por la seguridad del país y del departamento. Una problemática de los cinco países de toda la comunidad andina y vamos a trabajar por esa integración, no solo en información, en tecnología, sino en cooperación, para combatir ese crimen que no tiene fronteras. Nicolás Echeverry, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, fue uno de los parlamentarios que también tomó posesión y los ecosistemas del país, serán su prioridad. Esta es una gran oportunidad para sugerir a los diferentes congresos cuáles deben ser las normas y las herramientas legislativas que se requieren para ser mucho más compactos y mucho más fuertes. El presidente de este Parlamento confía en que los congresistas posicionados hoy serán un portal muy importante en la integración de los países andinos. El agua, por ejemplo, es muy peligroso lo que está sucediendo.